¡Largaron! 3 largos, continúa cerrando la marcha del 3, van a enfrentar ahora los 1.100. La número 4 pequeña, la ventaja sobre el 8, a menos de un cuerpo y por fuera se mantiene el 7, a 4 largos lo hace el 5, está precedido por medio cuerpo al 9. A 5 cuerpos y medio quedan 10 y 11, que continúan apareadas a varios cuerpos el 1, la cabeza del 12. A 3 largos el 3, a los 5, ahora cierra la marcha por el lado de la pista del 2, van a enfrentar los 800, se acortan las distancias, el 4 y el 8 luchan cabeza a cabeza por la primera ubicación, se sigue arremando el 7, desde el fondo muy fuerte el 5, a varios cuerpos queda el 9, a 3 largos, 10, 11 y 1, más atrás el 12, a varios cuerpos 2 y 3 que en una línea cierran la marcha, en los 600, 4, 8, 8, 4, no se saca ventajas, insiste el 7 por fuera, el 5 que lo hace abierta, a varios cuerpos el 1, más atrás el 10, el 9, el 11, pisa a las competidoras la recta final, 4 y 8 continúan luchando, abierta se va arrimando y empareja las punteras el 7, abre el 5 y sale a buscarla, del fondo muy abierta el 1, descuenta los últimos 350 metros para el disco, el 7 por fuera, supera el 8, el 4, más atrás lo hace en el 5, muy rápido, desde el fondo sigue el 1, descuenta los últimos 150 metros para el disco, la número 7 le tira ventajas al 8, insiste, por fuera el 1, más atrás el 4, el 5, el 12, 50 metros para el disco, 7 con ventajas sobre el 1, que insiste, pero no puede, más atrás lo hacen 8, 4, 12 y 5 y cruzaron el disco.